Guille Balbuena de Casa Guillermina, ¿cómo estás Guille? Hola, ¿qué tal? Ceci, Andreita, y bueno, como siempre saludo a la querida audiencia de Tele y Radio. Así que, súper bien, con este viernes hermosísimo, con ganas de que la gente salga a comer algo rico, a festejar, a celebrar, con todos los protocolos, claro. Pero bueno, venimos muy bien, así que a seguir por ese camino, porque vienen bajando los casos, así que venimos haciendo todas las cosas como corresponden. Bueno, y hoy yo les traje dos propuestas, que siento que son prendas muy ponibles, cómodas, y en el primer look de Lore, bien colorido. Ay, me encanta. Sí, la verdad que... Amo el color. Sí, yo también, y levantan estos días de invierno, no como yo, que me puse hoy un vestido largo negro, que bueno. También divino. Pero bueno, que nunca le rasco en un negro. Yo vine con vestido largo también. Sí, me encanta el look de ustedes, ¿eh? Me encanta. Estamos recombinadas. Re amadas. Todos creen que ustedes se ponen de acuerdo con la vestuarista del canal para... Es la buena energía. Sí, totalmente, es la buena energía, así es. Nos dice la vestuarista, chicas, hoy, esto, esto... Claro. No, no, no. No, 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 hacen lo que quieren. Muy bien. Bueno, les cuento, esto que estamos viendo, la gente de la tele de Lore, es una remera color turquesa que está en sale de las pepas, es divina, es manga larga, sueltita, escote redondo, una tela súper divina, liviana y talle único. Esto hace que se adapte a todos los cuerpos y la tenemos en color negro, crudo, este turquesa divino y en un color coral naranja. Con este pantalón de las pepas también, que es el modelo Roxy, es un modelo sastrero, tiene cintura alta, bolsillos y lo que destaca a este pantalón es el calce, es divino, es achupinado abajo y tiene una estampa que es de la última colección de las pepas, con figuras geométricas, flores en color azul, fucsia, marrón, naranja. Tiene un composé, ese pantalón que vibra precioso y tiene unos detalles que tal vez no se llegan a apreciar, de unos botones dorados y negros a la altura de la cintura que le hacen la terminación, porque eso tiene las pepas, siempre tienen el detalle. Y estamos viendo, la gente de la tele lo está viendo, a la señora Elsa fashionista, que es esta señora modelo grande, que me encanta, que usa las pepas para varios looks, que vemos lo canchera que queda, también el pantalón con una chaqueta de cuero roja. Yo veo una retrospectiva, si la veo, Guille, dentro de 50 años. Por supuesto, André, así me encantaría llegar. Y así vamos a ser, chicas, las tres, obvio. Súper, sí. Yo voy a ser la mayor, pero bueno. No, sí, sí, pero vamos a estar espléndidas. Vamos a estar divinas, sí. Así que, como ven, puedes usar este pantalón dándole mucho color encima o también con algo más tranqui en color negro, que también así lo tiene la modelo de las pepas. El color te permite combinarlo con lo que quieras. Con lo que quieras. Porque queda bien con todo, con turquesa, con rojo, con negro, amarilla. Todo. Sí, y son esas prendas que les decía a algunas clientas en el local, que no se arrugan, y es un montón. Es un montón, sí, porque sacar del guardarropa, del vestidor, de lo que uno tenga, la verdad, una prenda, y ponérsela directo, yo, que siempre repaso todo, es un montón. Sí, o sea, alguien está acostumbrado a viajar, entonces siempre tenés que usar esos pantalones que los sacás de la valija y están divinos. Y están divinos. Y a Lore, en el caso de Lore, para completar este look, entendiendo que estamos en Tandil y que hace frío, lo completamos con la polera de bendito pie, en color negra, que tiene una lana, un tejido. Hermoso. Súper suave y abrigado, con unos tajitos a los costados, y es un poquito más larga detrás que adelante. Lore se lo puso un poquito dentro del pantalón a la polera, pero la verdad que completa el look y nos abriga, que eso está buenísimo. Y lo cerramos con unas botitas texanas de bendito pie, que están también en liquidación, que se llama el modelo pit, son color tostado, su taco es muy cómodo, de 4 centímetros, ideal, 100% cuero, una calidad que la verdad que las clientas que conocen esta marca dicen, tengo botas hace 10 años y están impecables. Así que está buenísimo, como opción que la aprovechen porque se viene en el verano la bota texana, y esta de caña corta es lo más. Así que aprovechen a buscarla en casa de Guillermina, que la tenemos en negro y en tostado. Divino. Y para la segunda opción es mucho más urbano, es un look que se adapta a toda la mujer en Tandil que le gusta estar cómoda con un jean, un buen jean, de las pepas que tiene ese calce que no te lo querés sacar porque te levanta todo. Es un chupín de tiro alto que tiene los bolsillos a la altura que uno necesita. Y el tiro alto te estiliza de una forma. Nunca más se vuelve, por lo menos yo, al tiro cadera. Por Dios, que se nos sentábamos y se nos veía la ropa interior. Tal cual. Y además hay mujeres que han quedado marcadas para toda la vida a la cadera. Sí, es verdad. Así que la verdad que esto es lo más, porque además te sentís que realmente te levanta, te abriga, el tiro alto te hace más elegante, te estiliza. Y este es un super jean, tiene un denim con spandex, que la verdad que quienes se lo han llevado me dicen que lo usan, lo usan y siempre está impecable. Es color azul oscuro. Y en el caso de Lore se lo pusimos con una polera que también está en sale de las pepas, en color crudo. Esta polera tiene un detalle que son las onditas en el cuello y en la terminación de la cintura. ¡Qué lindo! Que te levantan tanto un look jeanero como un look sastrero, como le llamamos. Así que la verdad son esas prendas básicas de muy buena calidad, con un hilado divino, que si se lo compran lo van a usar siempre. Ideal para hoy, para un viernes. Salir un viernes ideal. Ideal, ideal. Y la verdad que acá estamos con la modelo de las pepas, que lo está usando a esa polera, con un jean en contraste, color bien oscuro, color negro. Bueno, nosotros en el caso de Lore se lo pusimos con un denim azul. Y para abrigarla le pusimos un cardigan, que la verdad que lo vendimos muchísimo esta temporada en casa de Yermina, porque es una lana bien gruesa. En este color celeste, aparte vino en colores vibrantes, fucsia, coral, y este celeste que es divino. A Lore también le queda muy lindo por su color de ojos también, aclaro. Pero la verdad que tiene unas mangas abuchonadas, que lo hace distinto, y unos botones de carey en color marrón. Que la verdad que más allá... Amo el celeste. Es un celeste crema del cielo. Sí, tal cual, Andrés. Lo amo, amo ese color divino. La verdad que es súper abrigado, con una lana divina, no se te hace pelotitas, que eso está buenísimo. Y viene, lo pusimos con estas botitas, que yo hace rato vengo mostrándolas de Clara Barceló, que se llaman Altá en el Cielo, en color nude. Con un águila, con esto del Altá en el Cielo, siempre lo digo, con el águila en el empeine. Que son esas texanas que van tanto para una noche, para de día, y para hasta una novia canchera, con uno de los vestidazos de Natalia Antolín, de día, en una quinta, en un campo. Y que se vean, porque la verdad que tienen unos detalles hermosos y tienen un brillito en el cuero, que son preciosas, además de ser muy cómodas. Y con el taco, que yo recomiendo, para aquella que no está muy acostumbrada, de 6 centímetros. Que te levanta, pero estás cómoda. Sí, como segunda opción de zapato, viste, que las novias entran con un zapato y después, para estar en la fiesta más cómoda, se cambian. Así es, a la hora del baile, por ahí, bueno, no sé si se puede bailar, ahora la novia sola sí puede bailar. Sí, la novia sí. Por el novio sí. Sí, sí, por favor. ¿Vals cómo no va a poder bailar? Claro que sí. La revolea un poco. Obvio. No, no. Así que bueno, también les quiero decir que ya tengo en casa a Guillermina los accesorios de Juana María. Que la verdad, les juro que son hechos con un amor. Juana María, ella los hace, es una artesana joyera que trabajó siempre con Sol Pizzani en su casa, en su showroom. Y ahora la invitamos a casa Guillermina, se sumó, además de adaptar, si alguien se compra algo y quiere tener un accesorio especial para esa ocasión, adaptado a ese look, obviamente se lo hacemos. Qué bueno. Pero además tenemos la colección Cápsula, que es uno, son únicos, pero es uno más lindo que el otro. Así que es ideal para regalar, porque están regalando una pieza única, hecha con amor y que no la va a tener otra persona. Qué bueno. Así que la verdad, y a un precio súper, porque lo vale, lo vale, pero los precios son súper accesibles como un regalo único. Y para el que quiere, no se anima a llevárselo porque dice, no, prefiere una gift card, también está esa posibilidad. Acá somos fans de la gift card, sí, claro, te lo elegís vos. Claro que sí, le ponen el precio que quieran y también es una forma de que están agasajando a la persona que puede ir a comprarse algo y elija lo que más necesita, lo que más le guste, lo que tiene ganas de tener y tal vez no fue a comprárselo. ¿Horario, Guille? Estamos de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 14.30 a 18.30. Ya estoy teniendo citas para novias, madrinas, así que aprovechen para que no se junten todas. Esto no es como la típica venta que, ah, es el último que me queda, llévatelo. No, no, pero sí les digo que es verdad que tengo un solo vestido de cada uno de Natalia Antolín. ¿Te gustó uno y se vendió? Claro. Porque me está pasando que estoy atendiendo madrinas y veo que hay muchas que les va el mismo modelo, el mismo estilo, porque obviamente quieren sueltos, con estampa, con manguita y es uno de cada uno. Claro. Entonces. Apurarse. Apurarse. Que primero llega. Claro. Sí, la verdad que no es eso, no es lo que quiero, pero me da lástima cuando vuelven y no está. Claro. Entonces, si lo quieren aprovechar, tienen una cita conmigo y es el vestido que soñaron para esa ocasión, obviamente conmigo van a tener la posibilidad de pagarlo como puedan para poder llevárselo, porque para mí lo más importante es que ese día de celebración lleven lo que tanto desearon y tanto soñaron. Y cómo consiguen una cita con Guillermina. Conmigo la consiguen a mi teléfono 154560152. Ahí está. Y yo me adapto a día y horario que la persona pueda. Me encantó. Guille, muchas gracias. Buen fin de, te esperamos la próxima semana. Gracias. A disfrutar un montón el fin de semana. Claro. A estrenarse algo. Sí, que hay que estrenar, hay que estrenar y aprovechar estos precios de sale, porque ya en unos días tenemos colgada la colección nueva y bueno, ya con lo nuevo los precios son otros y les van a dar ganas y no se queden con las ganas. Ahí está. Gracias, Ille. Gracias, chicas. Muy buen fin de a toda la audiencia también. Igualmente para vos. Cierre de este espacio. Cierre de este espacio. Casa Guillermina, Mitre 659.